Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. El sistema penitenciario hombreño requiere una profunda reestructuración. Porque no es justo que ustedes estén en el campo, policías, investigadores y todos los demás operadores de justicia que van al campo. Y que desde los centros penales estén saliendo instrucciones o estén saliendo personas que lejos de venir, ya reorientados a una vida de respeto al prójimo, de respeto a la ciudadanía, lo que vengan son criminales más sofisticados, más desalmados. En ese sentido, abrimos nuestro espacio de análisis a cualquier opinión bien intencionada para esa reestructuración que tenemos que hacer en el corte y mediano plazo. Y aquí quiero dejar sentado por lo menos un criterio personal. Creo en los derechos humanos. Creo en la dignidad de cada persona. Pero quiero ser enfático. Las víctimas en Honduras y en cualquier país del mundo también tienen derechos humanos. Las autoridades han reiterado el apoyo a la Dirección Policial de Investigaciones para que siga cosechando frutos. En este primer año de operaciones ha logrado investigar y enviar al Ministerio Público más de 11.000 casos por diferentes delitos. Escuchemos lo que dice al respecto el Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. Confianza que la policía está haciendo su trabajo. Estamos mejorando esta unidad de investigación criminal. En los próximos seis meses va a duplicar sus capacidades. Y va a tener más capacidades, tanto técnicas, científicas como humanas, para poder resolver estos casos. Y a los empresarios que han estado sufriendo estos golpes, decirles que no cedan, que no paguen, porque la policía está resolviendo los casos. Todos los casos del ataque de Acamosa, el bus que fue quemado, el otro vehículo también que fue quemado en San Pedro Sula, todos fueron capturados y están puestos a la orden de los tribunales para que se les deduzca la responsabilidad que en ley corresponde.